Fiesta París Derrama colores, jujuy entre flores, enciende la luz de la ilusión y el corazón que late en el sueño de la juventud. La luna que sale del cerro, se olvida del cielo, no quiere dormir, con su mirar, quiere alumbrar a los estudiantes de todo el país. Jujuy, se viste la fiesta, jujuy en la primavera, jujuy te abre sus puertas, jujuy te invita a soñar. Jujuy, se viste la fiesta, jujuy en la primavera, jujuy te abre sus puertas.